hola bienvenidos a una luna a la vez espero que todos estén espectacular hoy les voy a dar la entrevista del año bueno a ver es uno de los amores de mi vida el cual vamos a entrevistar mi hija marcelita cómo estás marce hola estoy muy bien hace mucho tiempo atrás erika mi chuca bella me dijo miren quiero hacer un episodio sobre los niños de la sala de espera era sobre la que sobre marcela y sobre roberto luca y yo quedé como nunca lo había pensado de esa manera de que nuestros hijos que siempre tienen toda la atención roco y raquel qué pasa con marcela qué pasa con roberto luca son los niños de la sala de espera siempre están esperando siempre están desenfocados un poco y yo yo he tratado mucho con marcela como a llegar a un equilibrio pero me tomó años y yo creo que hoy es el día que quiero hablar calzón quitado con ella enfrente de todo el mundo para ver si podemos acortar esos tiempos para otras personas hace cuánto fue esa entrevista que le realizamos a roberto y a roberto luca y a marcela hace tres años más marce qué edad no tres años dos tres años tenía 13 13 y realmente en el título de los niños de la sala de espera salió a raíz de un artículo que yo escribí en donde pues yo no había captado uno había entendido que pues roberto luca desde que roco estaba en la barriga y pues fui fue prematura etcétera estuve muchas veces en la sala de urgencias yo recuerdo a roberto luca chiquitito esperando en la sala de espera de urgencias y así ha sido su vida al igual que marcela porque pues tocó tener un hermano o una hermana con algún diagnóstico o alguna condición y esa es la realidad de mucha gente y no sabe la cantidad de hoy adultos de hermanos y hermanas de esos niños que me dicen yo soy una niña o un niño de la sala de espera y ese capítulo que nos tocó entrevistar a nuestros hijos y ver por y enfrentarnos a mirar ese día y que recordamos ese día tanto miriam como yo estábamos bien nerviosas claro yo creo que ha sido el capítulo que más nerviosas hemos estado porque debemos entrevistar a nuestros hijos eran live era en live no y no sabíamos y ustedes saben que los niños siempre dicen la verdad y no sabíamos con qué iban a salir porque a veces uno que tanta verdad yo puedo aguantar o que tanta conciencia de la verdad teníamos o comprendíamos en ese momento y después de ese capítulo pues entendimos tú y yo como mamá pues muchas cosas estoy segura que también ese mensaje rico a través de las mamás que tienen varios hijos y que bueno que ha tocado tratar esto en familia porque esto se trata de familia y hoy por hoy después de tres años pues tenemos a marcela que ha crecido que también ha aprendido porque yo estoy convencida que los hermanos también aprenden al ritmo de los papás a diferentes en diferentes momentos pero aprenden uno aprende como familia lo primero que yo te quiero preguntar cuál ha sido tu mayor lección marcela en este mundo cuando pues has crecido en una familia que pues ha tenido que adaptarse a cambios y ha tenido que aprender a diferentes ritmos que otras familias bueno mi mayor lección que esto no solamente pasó con todo lo de mi hermana es que nosotros siempre vamos a pasar por algo difícil vamos a tener algo en nuestra maleta pero vamos a tratar esas cosas con amor en vez de con odio yo tenía una vida que la he tenido que pasar sola en a veces que mis papás se dan de viaje o cuando están en panamá no me están prestado la atención que necesito o me siento excluida y también aprendí que el mejor compañero yo solo aprendí a vivir por mi cuenta si un día yo voy a estar sola que Dios no lo permita yo voy a saber yo voy a ya entiendo cómo se siente y Raquel Raquel me da desafíos pero también me da cosas muy bonitas y tengo que tratar esas cosas con amor porque si las tratamos con amor las vamos a odiar y después vamos a odiar nuestras vidas tú sientes que ha sido tú has madurado más rápido que que otras personas otros en varios aspectos en muchos aspectos sí por ejemplo entiendo la empatía desde chiquita he tenido que tener empatía hacia mi hermana que guau Raquel no está apta para hacer esto ahorita mismo pero siempre también aprendí el valor de que se pueden solucionar las cosas aprendí que todo se puede mejorar ok Raquel todavía no puede hacer dije presentar su poesía pero pronto se lo va a hacer pronto va a hacer sola y también aprendí a madurar en el aspecto de explicar porque yo tenía que usar mi voz desde chiquita muchos niños a los cinco años me preguntaron hey qué tiene tu hermana y una niña a los cinco años explica lo que es el autismo y yo lo explicaba a personas hasta más grandes o incluso familiares y me enseñó mucho me enseñó a enseñar me enseñó la empatía y me enseñó a no sé cómo explicar pero a ser comunicador a conectar yo creo que una de las virtudes que tiene parcela y roberto lucas que conectan así con la gente y creo que es por lo que les ha tocado aprender y sí sí definitivamente los niños en la sala de espera maduran o tienen una capacidad de madurar un poco más no es lo más rápido o más amplia que el común denominador de los niños o adolescentes de su edad yo he tenido que ser no mamá de raquel pero la que la cuida a los siete años yo era la que le echaba el ojo claro en cosas sociales o en la escuela el pan de gluten el gluten o cuando estaba en la escuela me imagino no se burlen de raquel que raquel no corra que raquel no mancha el agua que raquel no se manche con pintura en campamentos en todo yo le tenía que echar el ojo hasta cuando habían adultos y eso pero quiero pararte ahí porque sabes qué pasa mira lo que acaba de decir yo le tenía que echar el ojo aunque hubieran adultos nadie nunca se sentó con marcela a decirte marcela raquel es tu responsabilidad pero siendo su hermana melliza ella se toma esta responsabilidad sobre sus hombros no piso y me dijo a mentira que te dijo cuida tu hermana con de adultos no ahora chiquita pero no bueno espérate estamos hablando de la raíz porque puede que obviamente hoy yo te diga echarle a los otros hermanas está haciendo un lugar sin adultos es normal pero mi punto aquí es que de muy chica es casi una responsabilidad que te pusiste verdad o sea obviamente hoy porque si quiero hablar de hoy han pasado tantas cosas ya es tan madura casi una adulta que por supuesto te podemos decir ojo ojo con esto algo que jamás te hubiese dicho a los 4 o 5 años pero ella ya lo tenía en su plato por supuesto pero esto está mucho más cargado hemos hecho muchos muchas entrevistas contigo muchas o sea hay personas que van a ver este decir porque está es diferente a todas las que hemos hecho y yo quiero hablar de ti hoy o sea ahí me gustaría ver sabemos que te sentiste sola en muchos tiempos sabemos muchos detrás de esa vida hoy a donde estamos hoy donde están las felicidades tuyas tus frustraciones tus proyectos o sea han pasado 16 años ha sido hermana casi que hermana slash madre de tu hermana hoy cuáles son los retos hoy bueno ahora tengo 16 años y yo salgo a fiestas o salgo a comer o salgo a estas cosas y aunque sea una salida normal raquel me va a traer desafíos raquel me va a estresar raquel se va a quejar y muchas cosas que siento que todos los adolescentes deben tener esas experiencias siento que si raquel las tiene yo no lo voy a tener y sé que eso no es cierto pero todavía lo siento y todavía es un desafío también me estreso a veces no me gusta ni salir porque sé que voy a tener que cargar con raquel y sus cosas pero como dije tengo que tratar las cosas con amor y aceptarlo qué significa para ti cargar las cosas de raquel por ejemplo si raquel un día estaba en un plan y logré mucho la barriga yo no tenía medicina yo no caos total o también yo soy una persona muy ansiosa y me tomo las cosas hacia otro extremo porque cuando yo soy como una esponja si tú estás bravo yo voy a estar brava si tú estás triste voy a estar triste igual que tu papá está feliz yo también voy a estar feliz si estás como una loca yo también una vez estamos un día normal con unos niños en un campamento y no había agua y raquel tenía sed tenemos que 15 años 14 raquel empezó a llorar gritar y no tenía solución porque no tenía agua y los que nos están cuidando eran niños de 17 y me recuerdo que yo estaba ya toda estresada y estoy que no sé qué hacer me dijeron me dijeron los niños de 17 te tienes que poner en fila te tienes que poner en fila y raquel llorando y yo estoy toda estresada y no supiste manejar esa situación y empecé a llorar como una loca que harías hoy ya porque ya pasaba varios años entonces bueno le digo raquel que que va a estar todo bien que va a tener su agua eventualmente ya raquel también siempre ya crece ya siempre aprende y ahora en esa situación situación lo va a aprender mejor pero yo también me quedo me quedaría más calmada hoy por hoy todas las salidas con raquel son así estresantes o has encontrado que tu hermana ha crecido madurado también raquel ha crecido madurado también ahora las salidas un poquito más fácil pero todavía siento esa presión todavía siento ese estrés todavía lo siento la pero no es angustia en sí porque yo estoy feliz que raquel pueda salir que raquel puede hacer esas cosas que yo puedo hacer es algo que tanto me alegra eso de ser la acompañante de raquel que raquel no se no puede decir no podía pero no con los demás decir hola cómo estás o cómo ella se sentía ahora veo su proceso y que yo un día de verdad necesito que raquel sea independiente quiero es una de las cosas que más pero en la vida desde chiquita desde todas las velas en el cumpleaños desde todas las monedas hacia el fútbol así todo el deseo de la pestaña o la noche decía que raquel sea independiente así que raquel sea independiente que raquel se cuide que raquel mejore y siempre he tenido ese deseo para ella entonces ver a que raquel hace esas cosas me encantan pero en sí no está independiente porque yo soy la que la estoy cuidando que no corra que estranque la puerta al baño y todo eso yo creo que como todo es un proceso porque pasa que para yo lo entiendo también porque para lograr que raquel llegue a independencia requiere de su familia claro o sea como sale por ejemplo marcela sin raquel que raquel es parte de la clase raquel escucha no está anuente y todo el mundo va a salir también quiero salir como cualquier hermanita que la diga pero no es cualquier hermanita que la diga porque ella siempre va a salir como marcela con un propósito me explico entonces es como que si yo mi mayor sueño para mi hermana es que sea independiente si llega a pasar y también como padres que pedazo de nosotros vamos a ceder para que ella lo logre porque vamos a estar claros esto no es una situación fácil ni normal es fácil no es normal pero yo te quiero preguntar cómo te sientes tú porque raquel ha evolucionado todos que la conocemos lo hemos visto tú has vivido y ha sido parte de esa evolución cada avance de raquel tiene un pedacito de ti y de toda tu familia cómo te sientes tú cuando pues raquel va superando etapas porque eres parte de ese logro que bien 100% porque yo no lo veo tanto como mi logro porque yo me estoy concentrando en raquel como yo dije uno de mis grandes sueños es que raquel sea independiente que raquel se pueda cuidar que raquel pueda tener una vida y cada vez que evoluciona me da más como digo hope esperanza que me dé más esperanza que llegue a esa meta y obviamente no puedo decir que ella va a ser independiente y tener todas estas expectativas porque quién sabe ella va a mejorar pero solamente quiero que ella esté bien y que ella esté feliz es pero eres parte de eso porque desde muy chica aunque tú digas que no eres parte de esa evolución porque si raquel no te hubiese tenido a ti a la familia que tiene no a lo mejor no puede haber evolucionado tu paciencia y como tú dijiste algo que me ha quedado el pedacito que hay que sacrificar pero no es un sacrificio es un sacrificio de amor como dijo por amor amor y esos logros el logro de raquel es por muy chiquitito o grande que sea es tu logro el logro de una familia que pues ha decidido trabajar unida para que cumplamos el sueño de que raquel pueda ser independiente el sueño que tiene porque el mismo sueño que tú tienes estoy seguro que lo tienen miran que lo tiene tu papá tus abuelos todo toda la familia como hacer para no perder tus sueños también el camino porque vamos a estar claro y mucha gente romantiza el autismo y es verdad yo sé que tú puedes dar ahorita una lista de todo lo que raquel te ha hecho mejor persona 100% pero claro que es difícil por supuesto que es difícil claro no es fácil pero tampoco imposible cuáles son tus sueños así que mis grandes sueños es ayudar ayudar a miles y miles de personas me encantaría hablar en público en grandes crowds y mucha gente que se lleven algo que aprendan algo de mí que se inspire me encantaría ayudar inspirar me encantaría trabajar con mi mamá y hacer mis propias cosas algún día como clínicas hacen las propias conferencias eso es lo que me llena el corazón digital muy bonito ayudar uno de tus grandes sueños es ayudar igual no se da cuenta que ella está en la universidad ya del ayudar o sea no sé si tú te has dado cuenta pero que desde que tú naciste ya compañera de vientre de raquel dios ya te manda una misión sí o sí de ayuda verdad y estás tan clara está 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 tan clara no mucha gente a los 16 años marcela tiene la película clara en verdad no todo el mundo a veces un poquito más tarde tienes derecho a cambiar en la mitad del camino pero pero qué lindo eso que acaba de decir y yo creo que eso es parte del crecimiento o de tu crecimiento que has tenido a raíz de de todo lo que has aprendido con tu familia con raquel con todo lo con todo lo que ves aquí en la clínica con todo lo que te ha tocado vivir yo me recuerdo que a los que 11 años yo dije que ok que hay que hacer cosas grandes y lo primero que yo me imagino es una clínica enorme que estoy ayudando pacientes y pacientes viniendo esto y que bueno vamos a ver de que yo siempre pienso mucho yo soy muy reflexiva yo veo la perspectiva de todo el mundo yo veo la perspectiva de mí yo veo las ramas y ok entonces qué ramas y yo veo hablar inspirar y también ayudar un de que un sense de ok puedo ayudar a personas con discapacidades a merck o puedo ser psicóloga y ayudar a personas con ansiedad presión o en conferencias a hablar sobre mis experiencias y desde chiquita ya tenía ese chip en mente tal vez un día tal vez quieras ser doctora o quieras ser abogada pero sé que mi motivo es ayudar y me recuerda tanto a roberto luca de verdad ella está hablando y es como si escuchara a mi hijo y cuando yo le pregunto a mi hijo que quiere ser y él me dice si tiene sus sueños sus propios sueños sueño a conocer futbolistas sueño a correpresentar a panamá y me dice para poder ayudar también a través de lo que yo pueda lograr siendo un deportista exitoso etcétera y yo digo wow al final tienen ese es un en el chip no claro que el chip yo sé que que mucho de lo de raquel pesa pero tú crees que también siendo hermana de ella te ha dado alas o inspiración para tus sueños digo gracias a raquel tengo los valores de que que tengo ahora muchos de los valores y siento que que quiero inspirar a las personas y ayudarlos vino de cuando yo ayuda a raquel de chiquita que cuando que peinaba raquel las trencitas yo me sentía accomplished me sentí que bien así la ayudé ayudé no sólo a mi hermana a peinarse y a bañarse ayudé a mi mamá a mi papá quitarles eso de encima y que yo haga y descanse y si tampoco quiero poner ese motivo que me encanta tener el cargo todo el mundo y que y no 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 me encanta poder aportar algo muy bien me encanta que tengas que tiene una conciencia de ella misma tú estás por empezar un nuevo proyecto propio tuyo mamá no está ni permitida en ese cuarto cuando estás haciéndolo porque no nos cuentan un poco ese proyecto y de dónde nace ese proyecto así que voy a tener un podcast eventualmente se va a llamar eventualmente no ya lo empezaste a filmar querida bella ya es una realidad es una realidad se llama auténticamente yo a través tuyo y se trata de cómo ser auténticos del valor de la importancia de por qué es tan difícil de por qué es algo que todos pasamos y yo soy una niña de 16 años ser auténtica a un nivel no lo tengo todavía porque estoy en la escuela a veces tengo tengo miedo a sentirme sola en el almuerzo tengo miedo que se rían de mí pero al final del día de la escuela soy una niña y todo puedo tener esos miedos pero los tengo que reconocer tengo que saber por qué los tengo y cómo los puedo sanar y en una situación si estoy sola porque estoy sola o está tan mal estar sola sí una buena pregunta y de dónde nace ese nombre auténtico auténtico así que atrás de años en mi escuela yo he cambiado mucho mi ser he quitado mi luz es una niña inmadura y me está y después cuando estaba cambiando el chip que este no soy yo me empecé a reconocer de vuelta dije a mí no me gusta hacer así porque esto lo estoy diciendo y mi mamá siempre me decía en esos momentos que no tenía luz o que está siendo inmadura una ingrata mi mamá decía ya no estás siendo auténtica esta autenticidad ya la estás perdiendo y obvio yo actúe como si no me importo de que saben que estaban hablando pero pues estáis pero obviamente se me quedó y estoy que auténticamente yo a través tuyo esto también es para que los demás aprendan a ser auténticos o que aprendan un poquito que aprendan a tener esa esencia que ellos tienen y y sí no solamente para obviamente esto lo estoy haciendo para aprender yo me encanta escuchar a los que voy a entrevistar porque siempre voy a sacar de ellos algo y yo estoy segura que a través de ese podcast que ya está pronto por inaugurar mucha gente muchos jóvenes a quien tú les va a llegar a través de ese podcast pues a través de todas esas entrevistas van a aprender y va a aplicar cosas que les van a servir en esa formación en ese crecimiento que tenemos todos solo los jóvenes también muchos papás y muchas mamás que estoy segura se van a conectar a ver ese podcast que ya estamos esperando y me encanta que que dentro de la esencia de lo que tú sueñas ser que es ayudar ya lo vas a hacer a través o sea ya lo estás haciendo empezaste con Raquel a lo mejor esa era la semillita que va a ir encrechendo para pues ayudar a muchas más personas desde tu plataforma desde donde tú escojas y este caso en este caso pues como primer paso pues a través de un foto yo sé que tú me dijiste una vez guau mami cuando fueron a esa fiesta y Raquel se puso a bailar como una loca toda descoordinada en la mitad del dance floor pero no había más nadie bailando era la única y estaba todo el mundo que se reía y y como viste a Raquel y que me dijiste ese día te recuerdas digo me recuerdo el sentimiento me recuerdo me recuerdo que la gente está riendo y yo estaba como que pero Raquel está cool Raquel está pasando bien yo me recuerdo que en esa fiesta yo estaba en una esquinita y con miedito de que nadie me hable y yo veo Raquel todo así y estoy que guau que cool y Raquel claro me enseñó a ser auténtica Raquel la persona más auténtica que conozco ella no tiene ese chip de cambiar por lo demás ella no tiene ese chip de qué pasa si no soy suficiente o qué pasa si no le voy a caer bien ella ya estáis que hey go with the flow esto es lo que es yo soy yo y nada de más cambiar y que no tiene ni concepto de por qué cambiaría o sea es estamos ahorita enseñándoles el concepto del secreto para que sepas eso ha sido amiga o sea que Raquel hay cosas porque esto hay que guardar cosas o sea si veo un niño guapo es que ese es guapo él está guapo es un secreto pero lo dice en voz alta con micrófono y yo digo Raquel entonces le digo escúchame cuando te parece que un niño en el mall está guapo puedes venir con secreto en secreto Marcela mamá está ok y viene dice mamá está bien guapo ok Raquel pero ya lo dijiste en voz alta ya no ya no gritaste a los vientos entonces ahorita es casi como que como nosotros volvemos nos volvemos más auténticas y como hacemos que Raquel su autenticidad no se asimile un poquito se asimile un poquito Marce para ti porque tú crees que es tan difícil ser auténtico cada cosa que tiene vida en este mundo quiere pertenecer sí cierto es verdad y cuando tenemos miedo de no pertenecer sentimos que tenemos que cortar las partes de nosotros y como dije perder la esencia y para encajar 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 en esa caja que pronto como 10 en otro podcast con Erika voy a explotar y no voy a tener lo que necesito y tiene demasiados desafíos porque si yo soy yo misma o yo oigo mis comentarios que yo me echo la gente me puede ver raro y eso tengo claro que tengo miedo que se burlen del mío o en Tik Tok que me han dicho tú tienes la papa en la boca estás llena de basura que estás haciendo wow y primero sabes que ay que dije me ofendía pero después que están haciendo eso refleja de ellos así es y también la autenticidad cuando no podemos siempre estar el 100% auténticos hay a veces que no vamos a tener esencia que vamos a ser inmaduros pero no significa que lo que que no lo vas a hacer en el futuro y sí lo importante que estás consciente de eso y me encanta pues tres años después tenerte aquí porque hemos visto estoy bien digo lo que conozco he visto tu crecimiento detrás y frente a cámaras y estoy segura que te vas a comer el mundo marcela esa es la verdad de algo que pues en algún momento pudo haber sentido sentirse como wow como como dileo con esto como manejo esto pues hoy por hoy estoy segura que que gracias a esa experiencia y a tu propia experiencia eso te va a llevar a muy lejos y te va a llevar a no solamente a cumplir los tuyos no cumplir tus sueños sino hacer parte para cumplir el sueño a los demás porque cuando tú vas una mano para ayudar a lo mejor tú estás ayudando a otra persona a poder cumplir sus propias metas y eso es lo más satisfactorio que uno se puede llevar yo quiero saber marce el tema del tiktok el tema de las redes verdad tener tantos millones de seguidores nos ha cambiado un poco no decir la vida porque siempre hemos vivido de la misma manera pero si nuestra presencia en ciertos lugares si va a causar atención vamos a estar claros si nosotros sacamos un vídeo lo ven cinco millones de personas lo vio todo panamá lo vieron todos tus compañeros hay ha habido repercusión buena y mala a ti te gusta lo que estamos haciendo o es el deseado que nunca habremos estado en redes a mí me encanta desde chiquita y que no digo que me gusta estar en redes por la atención esto y lo otro pero nunca me escondía nunca me escondí de eso y a mí como siempre dije costa con una luna el instagram siempre gustar consejitos y hablar y cuando el vídeo de raquel se viralizó primero tenía penita porque yo está en ese momento usted que tenía miedo que tomó su burla de mí pero después de ustedes que esto está bien cool vamos a hacerlo y dice que hola soy la hermana de raquel y poder consejos se vio todo es que que un millón de vistas mucho más pero pero había pasado algo la gente no nos criticaba porque decía tú solamente quieres a raquel porque marcela nunca aparece en los vídeos y yo y marcela no quería aparecer y tú le estás respetando obvio su deseo algo este cambio de opinión que fue lo que pasó que está en la casa de una amiga cocinando y yo te dije hey la verdad que sería cool si hago mil libros que ustedes son mil proyectos a la vez que está escribiendo un libro hago un libro hablo en las redes tal vez yo puedo inspirar tal vez la gente me quiera escuchar y me dice quien te quiere escuchar a ti tú no tienes nada que contar y en la usted es que hey espérate esto está como que bien mal me ofendiste yo después fui a la casa y le a mi mamá y que hey mira esto lo que me dijo me dice marcela haz lo que tú piensas que esté bien si tú piensas que quieres que te gusta inspirar inspira tal vez ese año te dijo porque no es capaz de hacerlo así es y está transmitiendo su miedo a través de su opinión si se está segura haz tu tiktok lo publicamos y vemos qué pasa ella preguntó me llamo marcela soy la hermana de nunca voy a olvidar y te me llamo marcela soy la hermana de raquel y este cuento siempre dos versiones y yo también tengo la mía y si ustedes quieren saber un poco más sobre la mía de acuerdo déjeme saber y recuerdo y recuerdo un día que estábamos en la gala de fundación luces en el aniversario yo dije wow y yo te vi tu cara yo estaba ahí cuando unos niños muy pequeñitos te vieron y se acercaron a ti y vi cómo tú conectaste con ello dije ya va con todo su propósito a través de acá vas a empezar también en esto acaba el vídeo tenía que había salido reciente y vi o sea vi tu reacción y vi la reacción de ellos está sorprendida porque a mí nunca a mí nunca me ha pasado que me han reconocido en esa manera en una mente los niños se querían despegar de marcela 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 tan genuina como la de un niño auténtica sí y yo estaba como me están viendo por fotitos primero una mamá una niña y ya nos vino a saludar pero después la mamá dijo es que está tomando una foto dice no ya no es raquel te que bueno ya se siente feo se siente feo pero ya claro pero pues todos los niños vinieron hacia mí y todavía en la escuela ni también a saludar y me vienen a abrazar y una vez estaba dando y están a una capacitación de bullying en una escuela y yo estaba voluntariando ahí así y me recuerdo que una niña se empezó a secretear me estaban viendo este que ya de la naco se terminó la conferencia una multitud de niños así va con post-its y plumas a que yo le escriba a mi autógrafo un canal de autismo una cosa tan importante que nadie nunca se ha visto está teniendo tanta influencia y niños pequeños qué bonito porque no es que está cantando siendo actriz o sea está hablando está informando está educando y me preguntaban por raquel y me abrazaban y de todo están diciendo es que no una foto genuinamente no porque ahí me reconocieron ahí de cómo reconocieron lo que es el autismo ahora que ven a mi hermana en el público no se van a reír van a decir ella la de tiktok van a tomar una foto con ella saludarla y no sólo va a ser con raquel si una persona con autismo no van a ser no se van a reír van a pensar en raquel y eso también el propósito crear conciencia y yo no salgo mucho en los tiktoks planeo salir más y bailo con raquel y me recuerdo una niña hace uno hace que dos meses me chateó no le ha hablado hace que dos años y me dices que hola marce cómo estás y qué bien ya me dice a ti no te da pena lo que tú publicas en tiktok chico como así pero cinco minutos y después veo que me mandó un vídeo yo bailando con raquel me dice a ti no te da pena esto y estoy como que ¿sabes cuántas veces se ríen de mi tiktoks o de que de chiste y que a ver lo que diste y yo digo he hecho cosas peores me encanta yo digo hey eso no es un vídeo de yo bailando en sí y me dice que no está bailando y yo no también pero estoy mostrando de cómo mi hermana con autismo alguien que no podía comunicarse bien alguien que no pueda coordinar cuando era chiquita ahora puedo hacer hasta un baile conmigo crear uno memorizárselo y aprendérselo y sincronizar conmigo y conectar y conectar con tu hermano y eso lo que quería transmitir qué belleza la gente que lo tenía que entender de esa manera lo entendió ella tú siempre tenías esta percepción y yo la entiendo porque raquel viralizó esa cuenta al principio raquel tiene su charm ella todavía yo creo que tú no sabes lo que lo que tú mueves en términos de emociones también yo ahorita estuve en dominicana se me olvidó contarte haciendo la conferencia y todas las cientos de personas que están ahí erika todas conocían la cuenta ok todas todas y dónde está raquel y llamo tu cuenta y todo y de repente voy a un restaurante una persona que no está en la conferencia y viene me dice disculpe usted es la mamá de marcela es que yo amo a marce yo todos los vídeos de marce yo yo los veo todos 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 yo soy igual que marce y yo pensé no sabes cuántas martes tú le estás conectando con lo que tú estás haciendo ahora imagínate para hacerlo de un propósito ahora imagínate con el podcast que viene ya estamos casi en la parte final y yo te quiero preguntar qué tú le aconsejarías a los otros hermanos que nos están viento de los niños de la sala de espera hermanos que como tú pues no es lo que tú no no te vinieron a aprender de una manera diferente y vinieron a enseñar también de una manera diferente Bueno, un consejo muy importante para los niños de la sala de espera es, acéptenlo acepten que tenga un hermano con autismo no es fácil o con cualquier otra condición no es fácil, pero tienen que aceptarlo y tratarlo con amor a veces yo no me siento como la mejor hermana a veces le regaño a Raquel o me frustro con ella, pero tengo que pedir perdón y ayudarla, Raquel a veces está llorando, yo la voy a ir a abrazar y yo no voy a tener miedo, yo no voy a tener frustración de ayudarla, hay que aceptarlo y move on y el proceso, van a subir va a crecer, no siempre se va a quedar así y entiendo que tú quieres tu propia libertad, lo entiendo y la vas a tener hay que agarrar un balance y lo que te manda Dios es por algo, aprende ámalo, hazlo como un regalo, no es fácil pero también tienes cosas bonitas aprende lo que te están dando porque si no te lo están dando significa que no lo puedes superar pero si lo puedes superar así es espectacular Marce como siempre bueno, me quedo con eso acéptalo, aprende y ámalo así es por más niños de la sala de espera como Marcela como Roberto Luque como esos tantos que después nos miran a través de este podcast Una Luna a la Vez el podcast que ha sido realmente pues de gran satisfacción gracias por permitirnos entrevistarte nuevamente aquí en Una Luna a la Vez y usted no se pierda este capítulo que ha quedado buenísimo Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.